Buenos días chicos y chicas, os voy a traer la guía completa de los coleccionables de Concrete Genie En la que incluimos todas las páginas de genios, todas las páginas de paisajes, los periódicos, los carteles y los momentos de genios Para que tengáis todos los coleccionables, vamos a ello Huelen igual de mal que aquel contenedor ¿Alguien lo ve? Mi rastro de él Ese pequeño idiota anda por aquí No creo que puedan alcanzarme aquí abajo Deseaba encontrar esta Un botánico de Denska Este letrero debió caerse aquí abajo Ya no es lo que era Era aprendido a nadar Lo tengo No creo que es lo que tenemos que hacer Mola. No quiero que se me olvide. No me canso de la superpintura. 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 mucho mejor. Coinciden. Allá vamos. Ahí está. Algo va mal. Supongo que tiene que coincidir. Allá vamos. Terminado. Siempre deseé que abrieran esos jardines. Papá dice que cambiaron de idea cuando las cosas empeoraron en la ciudad. Esta siempre me gustó. No, no, no. ¡Gracias! Suscribiros y campanita ¡Hasta la próxima!